Estándar es el equipo ganador de la sede en UNLAM del Rally Latinoamericano de Innovación que se llevó a cabo en nuestra Casa de Altos Estudios. En UNLAM TV hablamos con Matías Sentis, estudiante de Ingeniería Industrial y nos contó de qué se trata el proyecto. El proyecto se trataba sobre ayudar a los adultos mayores con la soledad y que a la vez ellos se puedan sentir útiles a la sociedad. Lo que se nos ocurrió era básicamente un dispositivo para que los adultos mayores se puedan conectar con otras personas, que no sea un celular, que sea algo como más simplificado donde con un solo botón se conectaban con otra gente que tenía ese mismo dispositivo, o sea, de forma aleatoria, porque si sos alguien que no tiene con quién hablar, eso hace que puedas tener un primer contacto con otra persona. Eso fue lo que se nos ocurrió. O sea, como que tocan un botón y ya se conectan con otra persona aleatoriamente, al azar. La temática que tratamos la elegimos entre siete temáticas. Teníamos siete temáticas para elegir y elegimos esa porque nos pareció la que más posibilidades tenía para que se nos ocurrera ideas, para poder trabajar sobre esa. Cuando terminaron y lo presentaron, ¿cuánto tuvieron que esperar y cómo les comunicaron que el de ustedes había sido el de la UNLAM el que había sido elegido? Bueno, tuvimos que esperar dos horas e hicimos una videollamada por Microsoft Teams, todos los equipos, con Marcelo Juárez y el coordinador de ingeniería industrial. Y ahí nos fueron notificando quienes habían quedado así como en segundo lugar y después nos dijeron a nosotros. Ganamos dentro de la sede UNLAM y después pasamos a competir con todos los otros ganadores de las distintas sedes de Argentina. Y ahí ya perdimos, pero nos quedamos muy contentos por haber ganado una instancia.